Hey, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Yo soy Kevin Díaz, menos conocido como Mr. KDA. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo básicamente voy a hablar de la distancia y de lo que conlleva pues alejarse de una persona querida. Las cosas que te pueden pasar, que te pueden hacer pensar si de verdad le importas a esa persona o no. Quiero recalcar que no voy a hablar dirigiéndome al amor ni nada por el estilo. Pero me refiero a todo tipo de relación, sea amistad, sea familiar, sea amor, sea todo. Así que pues no vamos a estar hablando de una relación a distancia básicamente. Mi vida este año ha dado muchos cambios. Me he mudado dos veces de país en menos de seis meses. Sí, mudado. Todos estos viajes con las experiencias que he vivido y con el nuevo mundo que he conocido me han hecho darme cuenta de muchas cosas. Y es que, amigos míos, las personas cambian. Por mucho que una persona te diga que eres súper importante para ella, que te quiere mucho, que nunca te va a olvidar y que la distancia pues nunca va a hacer el olvido en vuestra relación, nunca se sabe. O sea, todo puede cambiar. Todo. Algunos simplemente consiguen novia o intentan conseguir novia y pues lo que aparentemente no te debería afectar porque pues es su vida amorosa, tú estás en su vida de amistad, vaya. Es más, tú deberías alegrarte, ¿no? Tú deberías desear de corazón pues que tus amigos consiguiesen una chica o un chico, ¿no? Pues con la que compartir tiempo, con la que compartir amor y etc. Repito, no te debería afectar que esa persona consiga novia, ¿vale? O novio. Pero lo hace. Lo hace de una forma que pues tú siempre tuviste en mente, siempre dijiste puede que algún día algún amigo me deje de lado o alguna amiga me deje de lado por su novio o novia. Pero no creo que me pase porque pues yo con esta persona me llevo súper bien, en nuestra lista súper bonita, hablamos todos los días y tal. Pero, como he dicho antes, todo puede cambiar, todo puede pasar. Te puedes quedar en el segundo plato. Puede que tu amigo pues te conteste más simple a los WhatsApp o a los mensajes, como lo quieran llamar. Puede que tu amigo pues ya no te hable tanto como antes. Puede que tu amigo hasta pues te deje tirado, y no sé por qué digo tanto pues. Pueden pasar muchas cosas que tú en parte no vas a comprender porque pues vuestra amistad se suponía que era súper bonita y pues tú deseabas de corazón que consigues una pareja. Y cuando consigues la pareja resulta que ya pues no saben llevar una vida. Gracias a Ambulancia por estar pasando ahora. No saben llevar... Tío, colega, ¿cuánto suena eso? Como estaba diciendo, interrupción de la ambulancia, Dios bendiga pues al enfermo o a la enferma, se pueda curar, ¿no? Todos recemos por él. Pueden pasar muchas cosas cuando tus amigos consigan pareja y pues tú quedes como en segundo plato, pero eso se resume básicamente en que tu amigo o amiga no sabe llevar una vida con novio, novia y un amigo o una amiga. O sea, no sabe llevar lo que es el amor y la amistad al mismo tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con la distancia? Que un amigo te deje de hablar por una novia o al revés, no voy a ponerme a dar otra vez ejemplos. Cuando se mete la distancia en ese problema, ¿no? En ese conflicto de que te deja de hablar, se hace más grande, se hace como más pesado todo todavía. Todo todavía. Porque no sabe si pensar si la distancia ha tenido algo que ver o si él te ha dejado de hablar porque tiene novia directamente o porque la distancia pues ha hecho de las suyas, ¿no? En mi opinión, un amigo que te deja de hablar porque consigue pareja o se hace más distante, vaya, yo creo que eso iba a pasar de todas formas. O sea, estás viviendo en otro continente o estás viviendo a 10 metros suya. Eso no quiere decir que la relación sea mala o que tu amigo no te aprecie. Simplemente que a veces nos cegamos un poco, ¿no? Como todos y pues conseguimos la pareja que tanto buscábamos, la chica que tanto deseábamos o al revés, ¿no? El chico que tanto pues deseaba una chica, vaya. Y no sabemos llevarlo, no sabemos emparejarlo con la amistad y eso pues puede ser un problema porque tú en ese momento estás ciego de amor y a tus amigos realmente le importa, ¿no? Que hayáis parado de hablar porque pues quieren estar contigo, quieren darte abrazos, quieren darte sorpresas, quieren ir a tu casa a ver películas, a jugar videojuegos, hacerte reír, etc. Te echan de menos básicamente, pero pues tú estás cegado de amor, solo piensas en tu pareja, en tu pareja, en tu pareja y eso básicamente viene a ser algo distante y juntando eso con que la persona que le has dejado de hablar vive más lejos todavía, se puede hacer bastante pesado y pues solamente saldéis de esas y vuestra amistad de verdad vale la pena. Cambiando de ejemplo, algunas personas cuando te vuelven a ver, ¿no? Después de un tiempo que tú llevas fuera, ¿no? Después de la distancia, te dan un abrazo, se le sueltan algunas lágrimas de alegría, te dan un beso en la mejilla y pues luego te pones a pensar y esas personas, esas mismas personas que lloran, ¿no? Que te dan un beso en la mejilla y que te dicen te he echado mucho de menos, son las mismas personas con las que llevas más de un mes sin hablar. Son las mismas personas que se cambian de número de teléfono y eres la última persona en enterarse. Peor todavía es conseguir ese número de teléfono el último de todos. O sea, enterarse, pues te puedes enterar por otras personas. Pero conseguirlo, imaginaos que pues llegáis al país, ¿no? El país que habíais dejado y que pues estaban todos vuestros amigos ahí y vuelves a ese país, ¿no? Después de unos meses y esa persona te dice, oh, me cambié de número, toma, te lo voy a dar. Y te quedas con cara de, o sea, tan importante era, ¿no? Tanto querías hablar conmigo, pues por WhatsApp o lo que sea, que pues he sido el último en conseguir tu número. O sea, la pregunta es, si me llego a quedar 10 años fuera y vuelvo dentro de 10 años a verte en persona, ¿no me das tu número o cómo vais? Y eso pues puede doler porque una persona, pues si de verdad quiere hablar contigo, nada más cambiar ese número va a ser de las primeras en avisarte, estés lejos, estés cerca y vaya, siempre juntando eso con la distancia, pues se puede volver otro conflicto, amigo. O sea, que no te avisen cuando se cambian de una red social o de algo, pues puede ser un problema porque pues hoy en día este mundo es muy tecnológico, este mundo es mucho de internet y cómo te vas a comunicar con un buen amigo sin redes sociales o sin tecnología, ¿no? Un amigo que esté lejos, quiero decir, pues un amigo que es tu vecino, pues puedes hablarle, ¿no? Pero inclusive hasta con tu vecino, pues utilizamos el WhatsApp. En todo esto se podría decir que la distancia está bastante involucrada, pero no en todas las ocasiones. Como ya he dicho antes, el primer ejemplo que he puesto, cuando un amigo pues se consigue novia y te deja de hablar o intenta conseguir novia y pues por eso te deja de hablar, porque se concentra mucho en ella, vaya, yo creo que él lo iba a hacer de todas formas, vivieses en otro continente o vivieses al lado suyo. Por eso tenemos que pensar mucho, siempre y cuando haya distancia en nuestras relaciones con amigos, familiares o amores, etcétera, distancia puede ser cualquier cosa, puede ser que estés en otro instituto, en otra escuela, en otra universidad, o puede ser que estés en otro continente, ¿no? Como ha pasado a mí. Siempre tenemos que pararnos, sentarnos, mirar al techo y decir ¡Viva Colombia! No, siempre tenemos que pararnos a pensar y preguntarnos a nosotros mismos si realmente la distancia es la culpa. Porque yo, amigos míos, he estado casi un año separado de una persona muy, muy, muy importante en mi vida y nunca me olvidé de ella ni esa persona nunca se olvidó de mí. Es más, hablábamos casi todos los días por teléfono, por teléfono, ¿vale? O sea, hablábamos ahí, nos escuchábamos la voz mutuamente, ¿no? Que se suele decir. Y pues, pocas veces hubo días que no hablásemos. O sea, el máximo tiempo que pasábamos sin hablar se podría decir que era un día. Pero la mayoría de los días siempre era diariamente una llamada telefónica. Y así es. Siempre mantuvimos esa relación. Es una relación muy fuerte, todo lo voy a decir. Pero pues, lo mismo puede pasar con la amistad, lo mismo puede pasar con un amor, lo mismo puede pasar con un familiar. O sea, siempre y cuando te aprecies a esa persona, nunca la vas a olvidar, a pesar de los metros que hay entre vosotros. Al punto que quiero llegar, y es un punto que posiblemente alguno ya lo ha pillado. Y si no lo ha pillado, pues lo va a pillar ahora. Es que la distancia no tiene tanta culpa como crees que tiene. Es más, la distancia es un factor que te puede ayudar mucho a conocer a una persona. Básicamente lo que quiero decir es que pues la distancia tiene culpa, pero, 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 los que de verdad tienen la culpa son las personas. Es más, yo creo que en ocasiones deberíamos darle gracias a la distancia, porque pues la distancia es un factor muy importante en una relación que te puede decir tanto si le importas a una persona como si esa persona te importa a ti. Tienes que conocer muy bien a esa persona para saber pues qué está pasando en vuestra relación, ¿no? Para saber si realmente esa persona te dejó de hablar porque pues la verdad nunca te apreció tanto, nunca le importabas tanto como decía, o simplemente se acostumbró a estar sin ti. Que eso perfectamente puede pasar. El ser humano es un ser de costumbres, es un ser de cambios, es un ser de adaptarse a las situaciones. La distancia es el olvido en aquellas personas que de verdad no te necesitan a pesar de todo lo que te hayan dicho. Eso no tiene por qué ser malo. Una persona puede no necesitarte en su día a día, pero sí tenerte mucho aprecio. Sin embargo, en aquellas personas que sí te necesitan en su día a día y aparte te tienen mucho aprecio, la distancia será solo unos cuantos metros que os separan. En la pantalla estarán apareciendo mi Instagram y mi Twitter para que pues veáis los tuits tan interesantes que pongo y las fotos tan sensuales que subo. Nada más por hoy. Soy Kevin Díaz, menos conocido como MrKDA. Si tenéis tiempo libre y queréis invertirlo en algo bueno y productivo, nos vemos en este cuadrado en mi próximo vídeo. Pa, pa, pa. Bye, bye.